Para hablar del homenaje que hoy, la Conmebol le está tributando a René Higuita. Hace 28 años se dio a conocer al mundo la jugada espectacular, inolvidable, histórica del escorpión. Y esa es la otra noticia, porque ayer conmemorábamos los 30 años del 5-0, hoy Conmebol abre de nuevo todas sus redes sociales para decir, gracias loco, el escorpión de René Higuita, 28 años de la mítica atajada del ex arquero de Colombia, ya sí en Wembley, en un amistoso frente a la selección de Inglaterra. Por eso vale la pena recordar más del escorpión, recordar más de René Higuita, que fue símbolo de los éxitos de Colombia en los años 90 en la eliminatoria, justamente en la ciudad de Barranquilla. Han pasado 28 años y esta imagen sigue latente. Un revolucionario, un loco, un adelantado dejó sin palabras al planeta entero. Higuita hizo delirar al templo del fútbol. Cuando ese man cobra, yo tengo la costumbre de hacer así. Cuando yo veo que este man hace esa vaina, Wembley fue testigo de una de las jugadas más emblemáticas del deporte mundial. Incluso se recuerda con cariño que dijo Bolillo al ingresar al camerino. Y sale Bolillo, dice Renato, ¿qué es? ¿Tú estás loco? ¿Qué es la vaina tuya? Y todo el mundo estaba a la expectativa, mierda, aquí se va a formar la ropa un poco. Y dice el loco, Hernán, pero me salió bien. Y todo el mundo no joda. Chao, lo he desarmado para que no fuera a medir. René entró a la historia, no solo por sus capacidades técnicas, también por la inmensa confianza que generaba al equipo. Entonces el balón se va hacia el arco. Y como era fácil, todo el mundo estaba de espalda. Fácil para ti. Para la mano, o sea, para agarrarla. Pues para ti. De allí en adelante, su acción quedó patentada. En cada estadio del mundo donde pasó, los hinchas la exigían. Diego Armando Maradona también fue cómplice del gran René.